¿Puede una película de mafia, asesinatos y corrupción enseñarnos de valores y ética? Acompáñame en este video que lo ayudaremos. Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. La película que vamos a trabajar en el día de hoy se llama El Irlandés. Esta película tiene como novedad que no fue realizada por las grandes productoras del cine norteamericano, sino que fue realizada por una de las plataformas populares que hay hoy de streaming o de cine en internet, como lo es Netflix. Es una película de un alto presupuesto, todo el mundo le estaba sacando el cuerpo, y fue Netflix quien se le midió a la realización de la misma. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que esta película está bajo la dirección de Martín Scorsese y además de eso cuenta con tres monstruos de la actuación, como lo son Robert De Niro, Joe Pesky y Al Pacino. Y como dato final, para empezar a trabajar en el video, podemos decirle que está nominada a 10 premios Oscar para el próximo evento de la Academia. Para empezar, quiero contarles un poco de la película, tratando de no hacer mucho spoiler. Estamos hablando de una historia que está basada en hechos reales y realmente no es una historia, sino que son tres de manera simultánea. Por un lado, tenemos la historia de Frank Chiran, que es una persona que se convirtió en un sicario de la mafia, siendo uno de los preferidos o uno de los que más les encargaban trabajo. Nos cuenta la historia desde su juventud hasta su vejez. Por otro lado, tenemos la historia del sindicalista Jimmy Hoffa, que de pronto no nos dice mucho, pero en su momento llegó a ser una de las personas más importantes en Estados Unidos por el gran poder que tenía. Y como dato curioso, este personaje desapareció de manera misteriosa en el año de 1975. También nos cuentan un poco sobre la historia de este personaje. Y el tercer elemento importante o el tercer ingrediente de esta historia nos cuentan un poco sobre la historia de Estados Unidos, de cómo algunas familias empezaron en la mafia, empezaron en negocios no muy santos y terminaron siendo familias poderosas, inclusive que llegaron hasta a colocar presidentes de Estados Unidos. Estas tres historias las une de manera importante. Martín Scorsese nos hace un solo relato y es la película sobre la cual vamos a trabajar. Empecemos, antes de entrar con las lecciones del liderazgo, empecemos a ver la parte cinematográfica, porque es importante esta película desde el punto de vista fílmico. Y quiero resaltar tres elementos, pero quiero advertirles que hay muchos más que esos. El primero es, ¿por qué hacer una película de mafia? ¿Por qué hacer otra película de mafia? Sería la pregunta. Donde en estos tiempos está de moda otro tipo de películas como la de las tiras cómicas y etc. Realmente es una película que es como una despedida de este gran director. Y no me refiero a que no vaya a ser más películas, sino que es como una despedida a los filmes de mafia. Y por eso está reuniendo a tres grandes de la actuación, como lo mencioné al Pacino, Robert De Niro y Oupesky, que anteriormente muchos de ellos han trabajado en películas de mafia, lo han hecho de manera magistral, inclusive han trabajado de manera conjunta en parejas. Yo creo que esta es una despedida a ese cine que Martín Scorsese, de alguna manera melancólica, habla de que este cine se está terminando, se está acabando. El segundo aspecto cinematográfico que quiero mencionar es el tema del manejo del tiempo, aspecto que siempre me llama la atención en las películas. En este caso en particular, en el transcurso de la historia, encontramos que hay tres tiempos o tres épocas. Inclusive empezamos en un futuro con un protagonista viejo que empieza a relatar su historia y nos lleva a un tiempo pasado donde, digámoslo así, empiezan a desarrollarse todos los hechos de la película, pero en el desarrollo de ese cuento va más atrás y comienza a recordar, desde el recuerdo, comienza a recordar cómo empezaron todos esos eventos. Así que estamos hablando de tres épocas, tres tiempos diferentes que se dan de manera constante de un lado al otro. O sea, nos pasan sin advertirnos. Yo creo que esta es la explicación de por qué Martin Scorsese para los tres personajes, para los tres actores, utilizó a la misma persona. Normalmente estamos acostumbrados a que, digamos, un performance, un desarrollo de una actuación, si estamos hablando de tiempos diferentes, sea desarrollado por actores diferentes, si es joven, si es mediana edad o si es viejo. Aquí el mismo actor desarrolló los tres papeles y por eso esta película salió tan costosa, porque se apoyaron en una tecnología nueva que a través de los computadores o a través de la inteligencia artificial permite de alguna manera, digamos, borrar las arrugas o darle un aspecto al mismo personaje, digamos, de manera diferente. Y eso fue una de las cosas que elevó el presupuesto de esta película. El tercer elemento, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, sería, y aquí tengo que hacer una pequeña introducción, cuando uno va al cine, hay dos formas de interactuar con el cine. Uno es ir simplemente a divertirse, a pasar un rato ameno, y otro grupo de personas van a aprender a revisar la parte técnica de cómo está desarrollada la película o a aprender de ellas, ya sea desde el punto de vista del mensaje que está dejando o a través de las metáforas visuales que desarrolla el director. Ya vemos unos pocos necios que vamos a las dos cosas, a divertirnos y aprender un poco de las dos cosas. Desde este punto de vista, y habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero comentarles que desde el punto de vista técnico, esta película es fantástica y nos habla mucho de manera metafórica visualmente. Conté alrededor de unas seis o siete, pero para no hacer este video muy largo, solamente les menciono dos. Hay una expresión que utiliza en la película que dice cavar su propia tumba, y en este momento, cuando sale esa expresión, nuestro protagonista, que es Frank Sheeran, que es el sicario, empieza a contar cómo cuando él estaba en la guerra y capturaba enemigos, los ponía a cavar un hueco, que al final se sabía que era su propia tumba, y la gente lo hacía, digamos, de manera, pues, lo realizaba sin ninguna objeción. Obviamente le estaban apuntando. Al final, cuando terminaban, pues, les disparaban y, pues, ahí mismo era su tumba. Entonces, él decía de manera interesante, no entiendo cómo la gente cava su propia tumba. ¿Por qué hablo de metáfora? Porque en el desarrollo de este cuento, él lo hace, digamos, con el que iba a ser su jefe en la mafia, y en ese momento, en esa conversación, realmente él empieza a cavar su propia tumba. O sea, empieza todo ese, digamos, lado oscuro de su vida, empieza en ese instante, y empiezan a aparecer una serie de elementos, de acciones, que al final lo llevan a eso, a llevar una vida realmente no sana, y que lo lleva a un final bastante desagradable. La otra metáfora que me pareció supremamente interesante, muy sutil, la podríamos llamar los ojos de Peggy. Peggy es una de las tres hijas del protagonista, de Frank Sheeran, que la muestran, pues, muy niña, y, digamos, va desarrollándose. La película está contada en primera persona. Es decir, Frank Sheeran echa todo el cuento de lo que le pasó en su vida. O sea, nos están dando el punto de vista de él. En ningún momento él se cuestiona si lo que él está haciendo está bien, está mal, si tiene remordimiento o no por lo que está haciendo. ¿Y cómo hace el director para ponernos a pensar sobre esto? Lo hace a través de los ojos de su hija. No ocurre una vez, ocurre varias veces durante la película que la hija se lo queda mirando. Y él, digamos, siente esa fuerza, la mirada, y la mira, y es como su conciencia. O sea, en ese momento, él realmente se nota por su expresión que se está preguntando si lo que él está haciendo realmente está bien o está mal. Es fantástica esta toma de esos ojos de Peggy mirando a su padre sale más de una vez y definitivamente es fantástico. Bueno, pero concentrémonos en la razón de ser de este canal que se llama Liderazgo de Película. Por lo tanto, es importante ver cuál es el mensaje o cuál es el aspecto de liderazgo que se ve, digamos, perfectamente reflejado en esta cinta. Y desde mi punto de vista, son dos las enseñanzas que nos dejan. La primera, digamos que podríamos llamarla la vejez. Si bien esto no es una enseñanza, quiero explicar un poco el concepto. Digamos que cuando uno sale de la película, sale con algo de nostalgia, con algo de melancolía, porque ha visto, digamos, toda la historia y al final cómo queda el protagonista. Queda solo, digamos, sin familia, sin amigos, todos han muerto. Inclusive hay una escena que es muy buena y es una enfermera que lo está atendiendo. Él está viendo las fotos, digamos, de él y hay una que aparece su hija y la enfermera le dice con quién está. Y él se queda sorprendido de no conoces al personaje y la enfermera le reconoce que no lo conoce. Y le dijo es Jimmy Hoffa. O sea, para él es sorprendente que una persona que fue tan famosa, que fue, digamos, como dicen en la película, más famosa que Elvis, no sea reconocida por las nuevas generaciones. Y eso es un poco eso, ¿no? Es un poco como el tiempo, la vejez, haciendo que las personas se vayan olvidando de lo que fue importante para las generaciones anteriores. Pero aquí, ¿cuál es el punto? El punto realmente es que ellos fueron muy importantes, ellos fueron personas que tuvieron mucho poder. O sea, ellos crearon una ciudad como Las Vegas, ellos colocaron presidentes, ellos crearon sindicatos, en fin, fueron personas con mucho poder. Y en ese momento, cuando termina la película, queda uno solo de ellos y, digamos, olvidados y totalmente solos. Entonces, uno sale con esa sensación. Sin embargo, con el transcurso de los días y uno analizando esta información, digamos, al final yo le di la vuelta, ¿no? Porque para mí es un mensaje. O sea, nosotros a veces dejamos de hacer cosas por preocuparnos en el qué dirán, ¿verdad? Sabiendo que, digamos, en un tiempo no muy lejano nadie se va a acordar de lo que hicimos o lo que no hicimos y a veces para nosotros eso es tan importante que dejamos de hacer cosas. Y lo otro dentro de este mensaje que ya me dejé es el hecho de procrastinar, de dejar las cosas para después, pensando que tenemos una larga vida o una vida eterna. Y aquí en la película es claro que el tiempo que tenemos es contado. La segunda conclusión o aspecto importante de algo que quiero resaltar en esta película lo llamé, digamos, la ética y la moral. Partamos del principio. Cómo una persona que fue un héroe de guerra que empezó en un trabajo honrado como conductor de un camión llega a convertirse en uno de los sicarios más importantes de una de las grandes mafias de los Estados Unidos. Digamos, en la película se muestra cómo se da esa transformación del personaje, pero aquí la respuesta y después de analizarlo un poco tiene que ver precisamente con los valores. recordemos que los valores son esos principios que rigen a cada persona. Si tú no los tienes en el camino de tu vida, te pueden proponer cosas que, digámoslo así, te hagan terminar mal. Un tema es que no tengas valores, pero hay otro problema también que se da con mucha frecuencia es que tengas valores que fueron impuestos por tu familia, por la sociedad, con los cuales tú no te sientas identificado. Por eso la importancia de tener claro cuáles son estos valores, cuáles son estos principios que eviten que uno tome malas decisiones y que lo lleven a un final triste como el que vemos en esta película. Ahora, hay muchas formas de trabajar estos valores, como la colaboración, la empatía, la perseverancia, la lealtad. O sea, hay, digamos, muchos valores con los cuales uno se siente identificado y a través de ellos, digamos, cada vez tenerlos mucho más claros. Pero decía que en esta película, para mí, es un ejemplo de cómo poder trabajarlos. Si hacemos un ejercicio como si fuéramos nosotros, esta persona mayor que termina en la película de la manera en que termina solo, sin familia, sin ser visitado por absolutamente nadie, sin nadie que lo, digamos, que lo recuerde, que lo valore, ¿cómo no llegar a ese punto? O, para hacer el ejercicio, ¿cómo queremos nosotros terminar nuestro, nuestra VG, nuestro final de los días? Esa situación imaginaria nos va a permitir, digamos, ir hacia atrás en el tiempo y ver cuáles son esos valores como la gratitud, la lealtad, la empatía con los demás. O sea, diferentes aspectos que pueden hacer que uno, finalmente, sin nadie tener el futuro asegurado, poder terminar con una vida imaginaria de acuerdo a lo que uno considera felicidad. Yo creo que esto es un ejercicio bien importante que nos propone la película y que sería interesante realizar cada uno como persona. Bueno, y ya para despedirme quiero comentarles que con este video en los comentarios podemos ver un listado de más o menos unos 30 valores que pueden revisar para ver con cuáles se sienten ustedes identificados y si de pronto hay alguna debilidad en alguno de ellos poder trabajarlo para que, digamos, se sientan reconocidos ante esos valores o principios. Y también recordarles digamos que hemos ampliado toda nuestra información que estamos subiendo en nuestras redes sociales lo que inicialmente estábamos haciendo lunes, miércoles y viernes ya lo estamos haciendo toda la semana tenemos un artículo tenemos una pregunta de debate tenemos información tenemos una recomendación de película así que te invito a que nos sigas en mi Instagram el profesor Granadillo y también darte las gracias por llegar hasta este punto en el video si te parece que este trabajo es interesante y pueda servirle a otra persona pues estaríamos agradecidos además de con tu like que lo compartas con tus amigos y referencias así que no es más así que se despide de ustedes Carlos Granadillo el profesor deseándoles un resto de día desbordado en energía positiva y Gracias por ver el video.